Medidas preventivas, bueno, muy buenos días. Como ya ustedes saben, mi nombre es General de Brigada César Augusto, Senador de Policía Nacional. Como medida preventiva tenemos al Coronel Durán Mejía, el nuevo Comandante del Departamento, uno de los oficiales más inteligentes y brillantes que tenemos. Ustedes están dando ese privilegio. De los que más piensan, ustedes saben que siempre hay alguien que sobresale. Tenemos al Coronel Ferreira y tenemos al Mayor del Inspector de Sosúa. Como medida preventiva, a por lo inmediato. Ustedes saben que Puerto Plata está aumentando el turismo, hay una gran inversión. Entonces se va a hacer, a comenzar de nuevo la operatividad en todo el pueblo, algunos municipios. La operatividad consiste en hacer equipo operativo para evitar y disminuir los índices de delincuencia. Apresamiento, depuraciones, chequeos, en coordinación con los miembros de las Fuerzas Armadas que prestan servicio. Por eso ustedes ven que en el patio interior, ya en todo el día que tenemos, hay una gran cantidad de motores. Ya sabemos que los motores andan mucho antisociales y es uno de los dos recabezas que ustedes tienen aquí, los ciudadanos. La mayoría de los hechos delictivos que han ocurrido en los últimos días han sido en dos elementos, o un elemento que ande en uno de los de las motocicletas. Esas son las medidas preventivas que estamos tomando de inmediato. Antes que organizemos una serie de servicios que posteriormente, y que por asustos de trabajo, no se los podemos decir a ustedes. Además de la inteligencia que se está haciendo. Sin inteligencia no se puede hacer operativo. General, la Policía Nacional tiene un departamento de investigaciones criminales, que podemos decir que es el fuerte de la Policía Nacional. Por lo regular, ¿usted trae su equipo del DICRIM o seguirá trabajando con el mismo trabajo? Yo fui comandante del DICRIM, director del DICRIM. O sea, que el equipo que está aquí es del equipo mío. Ahora, si ellos no hacen su trabajo, se van. Entonces, uno lo que le tienen que exigir resultados. Esto no es de amigos, yo no ando con equipo. Yo ando con mi chofer, yo no tengo equipo. Ahora, los superiores toman alguna medida y hacen algunos cambios. Allí en el Palacio. Porque se le da la oportunidad a diferentes oficiales. Para que demuestren su capacidad. Entonces, sigue el mismo personal trabajando. Si no dan resultados, se cambian. Resultados, en lo inmediato se dan. Tenemos un caso pendiente, que es el caso del turista. Ya se está dando seguimiento a la persona. En las próximas horas, si no tienen resultados, hay que buscar a alguien que le llegue más rápido. ¿Hay tres casos en general? Hay varios casos. Tomás, el homicidio lo está trabajando. Tomás, el homicidio lo está trabajando. Pero, de que si uno andan con equipo, solo equipo. ¿Y cuál sería? La policía, solo equipo. La policía nacional. Ahora, si la policía fuera municipal o provincial, fue otra cosa. La policía nacional. ¿Y cuál sería el mensaje a la población? Bueno, que tenga fe en la policía. Vamos a hacer un relanzamiento. Vamos a tratar de que se tenga más fe y más confianza en la institución aquí en La Podicha. Hay que tener un reto, un reto. De llevarle la seguridad.